¡Hola, hola mi gente bonita! Espero que estén teniendo un día llana de muchísimo amor y bienvenidas una vez más a este su canal donde les enseño a hacer, pues ya saben, muchas cosas. En el vídeo de hoy les quiero enseñar, como ya han visto en el título, cómo pueden hacer ustedes este fabuloso alfiletero. Es súper fácil de hacer y además que puede ir para todo tipo de medidas de muñecas, es decir, que es adaptable. Es súper, súper, súper práctico, la verdad. Ya lo he utilizado varias veces y es muy práctico porque ustedes sacan los alfileres, enganchan en la tela, lo que tengan que hacer, lo vuelven a colocar. Es súper práctico, no se nos caen los alfileres y además se puede lavar. ¡Está fantástico! Lo increíble de todo es que está hecho con nuestro pegamento casero que les he enseñado a hacer. Es súper resistente, ya llevamos con este pegamento más de seis meses. La verdad es que sigue pegando fantásticamente bien, pero bueno, no se me preocupen. Si ustedes no tienen este pegamento o no lo han podido realizar, pueden hacer con otros pegamentos que sirvan para tela, es decir, que sea para tela y también les va a salir. Así que les dejo, mis amores, les enseño cómo es que lo pueden realizar y yo me despido hasta otro vídeo. ¡Adiós! Para hacer nuestro alfiletero, lo que vamos a estar utilizando va a ser unos retalitos de tela de los colores que ustedes tengan y del material que ustedes tengan. En este caso yo tengo telitas de algodón. A modo de molde estaremos utilizando un plato pequeño, una tapita que es como de un bidón de cinco litros, una aguja, hilos y una mechilla del color que ustedes deseen, un trocito de velcro, scratch o como lo llamen en su país, unas tijeras, un bolígrafo, un botón, un poquito de relleno. También estaremos utilizando un tubo, ya puede ser el de papel de cocina o de PVC. Y claro, estaremos utilizando nuestro pegamento casero, que si ustedes no han visto cómo se hace, les voy a dejar aquí la información para que vayan a ver el vídeo o también en la cajita de información. Que sepan que este pegamento tiene más de seis meses y sigue pegando como el primer día. Así que lo mezclamos bien. Procurad trabajar en un lugar que esté aireado. Así que vamos a comenzar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.